De la misma forma que pasó el año pasado con el planeta de los simios, estaba listo para que esto fuera una porquería juzgándola antes de verla. ¿Qué habrá pasado? ¡Suscríbete al canal! Está inspirada muy libremente en el juego batalla naval, más que nada porque no hay mucho en qué inspirarse, y cuenta que la humanidad manda un mensaje al universo en busca de vida extraterrestre, y aparentemente la traducción al lenguaje de estos extraterrestres que la encuentran es, nos gusta sin vaselina, porque vienen a invadirnos con unas naves grandotas destruyendo todo a su paso, y en el medio de esto va a aparecer como siempre el muchacho que tiene mucho potencial pero a la vez es rebelde, que a través de esta experiencia va a tener que probar su valor salvando a toda la humanidad. Creo que voy a sorprender a más de uno cuando diga esto, pero wow, qué espectacular que está esta película. La verdad que hacía tiempo que una no me gustaba tanto, y yo sé que no va a ser una gran película en el sentido clásico, y es más, dudo que la mayoría de la gente que vaya a verla la va a poder disfrutar como se debe, tanto por los prejuicios con los que van a llegar a verla, dado que entre otras cosas está basado en un juego de mesa y que tiene o actores malos o no probados a la cabeza de la misma, como por el hecho de que tiene muchos problemas en cuanto a la trama de los personajes, pero sinceramente no me sorprendería que fuera la no secuela más taquillera de este año, superando aún a los juegos del hambre por ejemplo, ya que para ser sincero la supera en todos los otros aspectos. Aunque por más que esto no sea una secuela, está claro que el gran motivo para siquiera hacerla es el hecho de que es un producto conocido, ya que en realidad es lo mismo que pasa con la secuela, porque si alguna vez te preguntaste a qué se debe que haya tantas, eso es que, bien o mal, estas series tienen sus seguidores, que van a comprar una entrada para ver otra entrega de la misma, y así es que por ejemplo a principios de este año tuvimos Ghost Rider 2, por más que la primera parte fue mala y esta segunda aún peor, o mismo es lo que va a terminar pasando con Linterna Verde, que bien o mal era un producto conocido de los cómics y hubo la suficiente gente que fue al cine a verla, más allá de que fue un fracaso al menos en comparación a lo que se esperaban, pero como esa inversión ya fue hecha, ahora van a tratar de hacer una segunda parte para tratar de capitalizarse en ella. Y esto es lo mismo, ya que al igual que pasa con el ajedrez o el micado, este es un juego clásico del que todos al menos tenemos una referencia mínima, y más allá de lo que resulte de la película va a haber muchísima gente que va a pagar una entrada para verla, simplemente para ver qué es lo que hicieron con esta adaptación de un juego con el que se criaron, de la misma forma que pasa con todos los juegos de video que adaptan a películas, los cuales en su gran mayoría son de espantosos para abajo, pero muy a mi sorpresa, y tengo que recalcar el muy, esto terminó siendo una de las mejores películas que vi en muchísimo tiempo. Otra cosa que no me sorprendería es que esto en 10 años se termina recordando de la misma forma que ahora hacemos con Top Gun, ya que, a ciencia cierta, esto también puede considerarse como otra propaganda de dos horas para reclutar marineritos, y por eso es que no solo cuenta con los efectos especiales, sino también todo el apoyo de naves y logística militar, pero sea que lo veas con espíritu patriótico o solo para pasar un buen rato, dudo que no vaya a gustarte, por más que aclaro que no va a ser el gustarte del cisne negro o el artista, sino más bien el gustarte de Armagedón o el día de la independencia. Y puede que me haya gustado tanto porque en realidad no esperaba nada de ella, de la misma forma que empecé diciendo que me pasó el año pasado con el planeta de los simios, pero también puede que sea porque en realidad no tiene nada que ver con el juego en el que supuestamente se está basando, sino que es una gran película de acción por derecho propio, que solo usa este título para poder tener un poquito más de audiencia, teniendo que esforzarse al mostrar guiñadas de lo que en teoría supuestamente se está basando, cosa que hace en forma muy efectiva, teniendo su punto más alto en la construcción de la misma, ya que empieza muy lenta y terrenalmente para ir sumándole elementos que te hacen subir las revoluciones, que no se limitan a las explosiones como pasa en todas las películas de Michael Bay, sino que construye una historia que no se complica como también pasan las de él, lo que te hace mantener una simpleza perfecta que te la hace disfrutar de punta a punta. En resumen, hace un par de años Tim Burton hizo Alicia en el País de las Maravillas, lo que demostró ser un éxito creando una avalancha de adaptaciones de cuentos clásicos infantiles, y si esto llega a generar en la mayoría de la gente solo un 30% de lo que me pasó a mí, créanme que en dos años tenemos adaptaciones del Ludo, las damas y hasta el horcado. Lo peor, si bien la historia está bien creada, los personajes principales no están debidamente desarrollados, ya que se limitan a hacer su trabajo, siendo casi imposible tener empatía con ellos, y de nuevo Taylor Kirch hace un trabajo ridículamente mediocre al frente de este reparto, pero como esta película termina siendo tan buena, no creo que se le termine acabando la carrera. Lo mejor hay mucho bueno, pero creo que lo que más me gustó fue la inclusión de todos estos personajes periféricos, que en otras películas serían la mascota, pero acá son héroes por derecho propio, como el amputado o el ejército de viejos, que te hacen tirar aún más por la causa, ya que te toca la fibra más íntima, aunque el truco para que eso pase tendrá que ser que estés abierto a que se dé. Y por todo esto, mi puntaje de 1 al 10 para esta película va a ser un 9, sí, un 9, y ya que estamos, clique en el apóstol de alguna de las otras películas que también ven acá para poder escuchar mi comentario de ellas, y no te olvides de suscribirte a mi canal. ¡Gracias! ¡Gracias!